Vienciado Elvin del CID, regidor municipal de Zona Guerra, la agenda de trabajo líder. Buenos días. Bueno, buenos días. Hemos estado realizando una gran cantidad de actividades en la municipalidad de Zona Guerra. El día de hoy tenemos la visita a algunos inmuebles municipales. De igual manera estaríamos revisando lo que es el mercado municipal, en qué condiciones se encuentra. Tenemos planificado hacer algunas mejoras y estamos aquí reunidos con los compañeros de corporación para hacer esa gira de campo. Van a tener una reunión de taxistas en horas de la tarde, regidor. Perdón, no le escuché. Una reunión de mototaxi. Ah, correcto. También los mototaxistas han tenido problemas en estos días con el tema de que Zotravia ha estado atrás de ellos siempre, sacando grandes multas. Y ellos están presionando porque tienen derecho también a comer, como se dice, a llevar el sesostén hacia su familia. Y de repente han sido afectados con multas de 2.000, 3.000 y hasta 10.000 lempiras. Por lo tanto, el alcalde municipal y algunos compañeros regidores nos vamos a sentar con ellos para ver de qué manera podemos abogar y que Zotravi los deje trabajar. ¿El tema de infraestructura, cómo van? Estamos realizando algunas actividades, como por ejemplo, hemos culminado ahorita una caja puente en la comunidad de Isleta. Estamos realizando algunos proyectos también de pasos de alcantarilla en diferentes comunidades, como lo es Cuyulapa, que vamos a iniciar en estos días. Y así sucesivamente, en algunas comunidades como Sabana de Utilá también, ya está la solicitud para presentarla en sesión de corporación para la construcción de una borda para la protección del puente Bailey que está sobre el río marinero. ¿Están por culminar tres calles pavimentadas importantes aquí en el municipio? Es correcto. Estamos culminando también con el tramo de pavimentación. Posteriormente, hay una colonia que va hacia la colonia estándar. Los pobladores están muy organizados y también se pretende, en conjunto de los habitantes y la corporación municipal, realizar otro proyecto importante como lo es pavimentación hacia la colonia estándar. ¿Con fondos propios? Con fondos propios y obviamente con los fondos que van a aportar los pobladores de esa zona. ¿El llamado al gobierno, el LTV5, transferencia? Correcto. Aproximadamente unos 7 millones de lempiras que aún no han llegado a las arcas municipales. El llamado para que puedan hacer esos desembolsos y poder ejecutar más proyectos. Por los momentos hemos estado sobreviviendo, como dicen, o trabajando con fondos municipales, pero a la espera de que puedan ingresar esas transferencias para que se puedan aumentar los proyectos.